Arkhan Shikush, más conocida como Pájaro Soñador, es una serie turca que se ha vuelto muy popular en la actualidad. La romántica historia de Sanemiyan ha conquistado los corazones de miles de fanáticos alrededor del mundo. En este pequeño video voy a mostrarles algunas imágenes y escenas divertidas que ocurrieron detrás de cámaras de esta bella historia. Música 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 Música